de Higiene y Epidemiología. Buenas tardes, Maricel. Muchas gracias. Buenas tardes para ti y para todo el colectivo. Creo que están creadas todas las condiciones para que aparezcan focos del mosquito Aedes aegypti. Hay lluvia, hay altas temperaturas, sol fuerte, enyerbamiento por algunos lugares y hay quienes no hacen el autofocal. Con todo eso, el resultado es focos del mosquito Aedes aegypti. ¿Es así? Exactamente, exactamente. Hay personas sospechosas o positivas a la enfermedad dengue que tampoco se ha acabado. ¿Verdad? Como bien tú decías, la etapa de lluvia ya comenzó, pero bueno, fuera de esto, las calores que resultan una especie de catalizador en cuanto a la morfología del ciclo de vida del mosquito. En este ciclo que estamos iniciando, correspondiente al mes de mayo, ya vayamos, está despuntando como el municipio con la mayor focalidad. Hay personas, Junel, que tienen miedo de que los operarios de la campaña visiten las casas por el problema de la COVID, que todos sabemos que hay transmisión, que todos sabemos que hay personas que todavía no tienen esa concientización de que hay que cuidarse, de que hay que usar la mascarilla. Pero bueno, esto no puede ser un obstáculo para que nosotros también podamos desempeñar esta actividad que también es tan importante y también cuida y salva la vida de todos los pobladores de Bayamo y por supuesto de la provincia de Granma. Se encuentra con focalidad el municipio de Bayamo, principalmente, como ya te decía, también el municipio de Manzanillo y también han hecho reportes ya los municipios de Guisa y de Iguaní. Estamos hablando del primer ciclo, o sea, de la primera semana del ciclo correspondiente al mes de mayo y entonces, bueno, hay que tomar todas las medidas porque si en estos dos días de que llevamos de ciclo ya estos municipios tienen una focalidad que todavía no es una focalidad súper preocupante, pero bueno, ya están despuntando estos municipios. Esperemos entonces que tenga que disminuir un poco, que cuidemos nuestro trabajo, el trabajo de los operarios de la campaña y que realicemos el autofocal, que es la mayor medicina en cuanto a la prevención para los focos de mosquitos y por supuesto el dengue. ¿Qué territorios hoy tienen una situación más complicada en cuanto a la aparición de focos del mosquito Aedes aegypti? Bueno, como te decía, el municipio de Bayamo, principalmente, y las áreas de salud Jimmy Hirschel y René Vallejo específicamente. ¿Algo más que quieras compartir con los televidentes, Maricela, a esta hora del mediodía? Sí, cómo no, que nos cuidemos todos, que nos quedemos en casa, pero que también permitamos la visita del operario de la campaña, que cada área de salud tiene bien identificada cuáles son las viviendas que no se pueden visitar por el momento, pero esto no quiere decir que no se vayan a visitar posteriormente dentro del ciclo. Pero, que no tengamos miedo, que todos cuidándonos y por supuesto cumpliendo estas medidas de distanciamiento y usando la mascarilla, no va a haber ningún problema. Muchísimas gracias, Maricela Santiago Esteban, bióloga del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología. Continuamos en nuestro panel informativo.